Hola amigos les hablamos en Evidente y estos son los horóscopos de la semana del día 14 de febrero hasta el día 20 de febrero. Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Evidente dice que Vicente Fernández se le apareció y envió advertencia a sus hijos. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Ya se cumplieron dos meses del adiós de una de las grandes leyendas de la música mexicana, Vicente Fernández, y este jueves 17 de febrero se celebraría su cumpleaños número 82. Durante este tiempo, el intérprete de Por tu maldito amor, ha sido noticia, principalmente por su bioserie y por las declaraciones que han venido realizado algunos de sus familiares con respecto a los últimos momentos de vida del mexicano. Hace poco, su nieto Alex Fernández reveló cuál fue el último deseo de su abuelo antes de partir durante una entrevista para el programa, Ventaneando, el hijo de Alejandro Fernández aseguró que el artista le pidió que cuidara mucho a su familia y que se enfocara en su carrera artística sin dejar que ella lo consumiera. A través de un espacio en el canal de YouTube del Heraldo de México, la astróloga cubana Moni llevó a cabo sus predicciones en vivo este miércoles y en medio del programa contó que el, ídolo de México, se le manifestó mediante un sueño. La vidente explicó que Vicente Fernández se le reveló de esa manera para compartirles un mensaje urgente a su familia. Soñé que nos encontrábamos en mi casa y él me decía, Moni, quiero que me eches las cartas. Lo vi clarito, como cuando estaba más joven y delgadito, aseguró la médium. Continuó contando, le dije, Vicente barajea las cartas y le salió la del juicio. Ella indica que ya está en la gloria de Dios, pero que vienen situaciones complicadas para sus hijos y nietos. Según Moni, Chenta, le pidió que le enviara un mensaje a sus seres queridos. Vicente Fernández Gómez, Guadalajara, 17 de febrero de 1940, y Bidem, 12 de diciembre de 2021, también conocido como El Charro de Buen Titán 80, fue un cantante de ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Su trabajo en la música le valió dos premios Grammy, ocho premios Grammy latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril del 2010, alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidos en todo el mundo, 567 su hijo, Alejandro Fernández, también es cantante. Nació el 17 de febrero de 1940 en la localidad de Buen Titán el Alto, Guadalajara, Jalisco, hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Tepatitlán, Jalisco, y de Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo se mudaron a Buen Titán el Alto. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.